¡Hey! ¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video Hoy vamos a reaccionar a Mamabou, ¿vale? Vamos a reaccionar, así mucho no lo hacemos Desde el Killing Voice pasado, así que espero les guste mi reacción Suscríbanse si quieren ver más reacciones, que de esta manera me apoyan mucho Y nada, ¡siemos! ¡Suscríbete al canal! El de Rigo es muy bueno Es increíble el ritmo, me gusta mucho ¡Gracias! 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 Era una versión de ella Pequeñito ¿Cero? Hola ¿Cero? Me gusta, me gusta Oh, es el paso para el que entrenó Es una muy buena canción Está muy buena Es muy buena esta canción Bueno gente, esa ha sido mi reacción a Mamamou Hip La verdad es un ritmo bastante bueno, bastante único Creo que se escucha muy diferente a lo que ya había escuchado Creo que sus canciones tienen eso Como que pueden hacer como muchas cosas por sus voces Entonces, no sé, es una cosa, es una locura lo que pueden hacer con el ritmo, con todo No sé si ellas mismas hacen todo lo de la música Pero supongo que sí O no sé Pero las canciones siempre las de Mamamou siempre me gustan por eso Porque son diferentes unas entre otras Y es como que el estilo que tienen va cambiando mucho Y pues nada, muchas gracias por acompañarme el día de hoy en esta reacción Fue cortita Espero poder seguir reaccionando a más cosas Así que recomiendenme muchos más videos Que les gustaría reaccionar ¿Ok? Nos vemos en unos días Como un video